¿Qué tal cómo están? Aquí traéndoles nuevas noticias. Washington tiene la intención de implementar sistemas de defensa aérea a Benjer en Siria e Irak, según un nuevo informe. Es probable que Estados Unidos despliegue sistemas de defensa aérea a Benjer en Siria e Irak para neutralizar los drones aviones no tripulado del enemigo, apostilló el miércoles la revista estadounidense Forbes en un informe. La fuente recordó que, según imágenes emitidas a finales de febrero pasado en las redes sociales, el sistema antiaéreo a Benjer se estaba transfiriendo desde Irak hasta Siria, probablemente a la provincia de Deir-et-Zor, en el este del territorio sirio. Advirtió que, en medio de la intensificación de los ataques contra las tropas estadounidenses en las últimas semanas, la amenaza en contra del personal norteamericano en la región de Asia Occidental podría haber sido especialmente grave, si no hubieran estado protegidos por los sistemas móviles de defensa aérea de corto alcance, como el Adenjer. La revista estadounidense explicó que hasta inicios del año pasado, las bases que albergaban a las tropas estadounidenses en Irak no tenían sistemas de defensa aérea. Su vulnerabilidad quedó demostrada cuando Irán atacó con misiles a dos de sus bases en enero de 2020, en un ataque de represalia por el asesinato del general iraní Qasem Soleimán y de la fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, Qigri, de Irán, agregó. Desde entonces, continuó Forbes, Estados Unidos ha desplegado misiles de gran altitud Patriot MIM-104 en estas bases, junto con el sistema de misión doble contra cohetes, artillería y morteros, CERAM, de corto alcance. El informe de Forbes llega en momentos en que se ha intensificado la oposición a la presencia de las fuerzas estadounidenses en Irak y Siria, especialmente después del ataque de Estados Unidos contra instalaciones de las unidades militares que luchan contra los terroristas en la frontera sirio-iraquí, el pasado 26 de febrero. Gracias por ver el video.